A continuación, vamos a explicar la estructura básica del programa. Es decir, cuál es la lógica de funcionamiento del programa. Entonces, el programa tiene tres partes importantes. Entonces, ya tienen, vamos a decir, la cajita de destinatarios o la cajita de mensajes en donde vamos a subir toda nuestra lista de clientes. Es ahí donde vamos a cargar todos nuestros contactos de la gente a la que vamos a mandar nuestros mensajes de WhatsApp. Entonces, el sistema tiene tres partes importantes. Número uno, la caja de destinatarios. Número dos, en la caja de mensajes. Y número tres, la caja de botones. Entonces, en la caja de destinatarios, es el lugar donde se va a cargar todos nuestros contactos, listas de clientes y números de WhatsApp de las personas que van a recibir nuestro mensaje. Muy bien. Esa es la caja de destinatarios. Luego tenemos la caja de mensajes que, como dice su nombre, en la caja de mensajes vamos a escribir el contenido de nuestra difusión. Es decir, ofertas, nuestras ofertas, promociones, recordatorios de pago. Todo va a ir en esta cajita de mensajes. Ahí. Al cual, como si ustedes estuvieran escribiendo aquí, en su WhatsApp mismo. Ya para eso sirven. Entonces, para poner ahí nuestro mensaje. Muy bien. Y tercero, en la cajita de botones, en la caja de botones, podemos ver que tenemos diferentes opciones que complementan la preparación de nuestro envío. ¿Cuáles son esos botones? Tenemos botón de enviar archivos adjuntos que nos va a permitir adjuntar videos, imágenes, documentos en PDF e incluso tarjetas de contactos de otras personas, ¿no? Entonces, tenemos también el botón de enviar productos. Esto para el caso de WhatsApp Business, podemos cargar directamente los productos de nuestro catálogo en esta opción. Luego tenemos el botón de demora dinámica. Este botón es súper importante porque nos permitirá programar el tiempo de envío de mensajes para que llegue a las personas no todo al mismo tiempo, sino con cierto lapso de segundos entre un mensaje y otro. Entonces, para eso sirve el botón de demora dinámica. Y bueno, existen otros botones como autolimpiar y permitir números duplicados que no son tan importantes, pero se recomienda dejarlos apagados tal como vienen por defecto. Que vamos a explicar en qué consisten también. finalmente tenemos finalmente con todo con toda la preparación previa podemos optar por enviar el mensaje rápidamente con la opción envío rápido o podemos optar por verificar primero los datos y luego enviar con la opción vista previa y enviar. Ya, entonces acá podemos ver entonces la cajita de destinatarios tenemos tenemos la cajita de destinatarios la cajita de mensajes y tenemos la cajita de botones y ya, fíjense en esta cajita de botones tenemos las siguientes opciones enviar archivos adjuntos si yo utilizo esta opción enviar archivos adjuntos puedo lo voy a encender puedo cargar imagen o video para que nuestro mensaje vaya con imagen puedo cargar en la opción documento es decir, catálogos archivos Excel archivo PowerPoint o puedo cargar tarjetas de contacto para que la gente me contacte por uno, por otro etc. tenemos esa opción luego tenemos la opción enviar productos en caso de que usemos WhatsApp Business si estamos usando WhatsApp normal no aparecerá esta opción pero aquí podemos cargar todos los productos que tenemos en nuestro catálogo y enviar a la gente vamos a dejar apagado demora dinámica este botón si es súper importante porque nos va a permitir que nuestro envío de mensajes no vaya todo al mismo tiempo sino que envíe con cierto lapso de tiempo cada uno de los mensajes entre uno y otro mensaje ya entonces acá por ejemplo demora dinámica y podemos cargarle de dos a siete segundos por así decir y va lanzando nuestro mensaje luego tenemos esta opción de permitir número duplicado como le habías dicho y la opción autolimpiar que se recomienda que estén desactivados pero les explico para qué sirven si nosotros dejamos la opción permitir número duplicado de manera desactivada esto que va a permitir que cuando en nuestra lista si hay muchos números repetidos no les va a mandar a todos o sea si el número está repetido tres veces no le va a llegar tres veces el mismo mensaje entonces llega uno y a las demás ya no le va a enviar para eso sirve dejarlo desactivado el número duplicado así para que no permita el número duplicado la opción autolimpiar nos sirve para que luego de enviar el mensaje todo se borre entonces si lo dejamos encendido todo se borra y hay que volver o sea tal cual como está ahorita así vacío y hay que volver a cargarlo en cambio si lo dejamos desactivado nuestro mensaje nuestros destinatarios no se van a borrar y podemos reutilizar el mensaje para otro envío entonces ya depende de ustedes si lo dejan activado para que todo se borre después de cada envío o lo dejan desactivado para que no se no se borre después de cada envío ya entonces yo prefiero dejarlo desactivado y después todo lo que tenga que borrar ya lo borro manualmente más bien entonces esa es la cajita de botones y como pueden observar una vez hemos hecho toda la preparación del mensaje tenemos la opción de envío rápido para que nuestro mensaje se vaya de una vez sin verificar o la opción de vista previa y enviar para que nuestro mensaje primero le demos una mirada y recién se envíen esas son las tres partes importantes que tiene nuestro programa Maps Envíos y que debemos conocerla debemos conocer esta estructura sobre todo porque debemos conocer la estructura porque en base a esto la cosa después se va poniendo más compleja podemos usar otras funciones dominando esta estructura básica caja de destinatarios caja de mensajes caja de botones hasta acá entonces la explicación de la estructura básica del programa o fin o 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